¿Qué tal amigos? Qué gusto volverlos a saludar en su programa Un Momento de Paz. Todo alrededor de la oración, platicando con personas que nos dan sus testimonios de oración, así como los que quizá ustedes tienen también. A veces pensamos que tener experiencias con Dios es tener experiencias extraordinarias, pero olvidamos que Dios se manifiesta en la vida cotidiana, en los pequeños detalles de la vida. Hoy vamos a tener una entrevista muy interesante sobre este aspecto de la oración. Quédense con nosotros, no le cambie. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Conocer en parte a Dios no es suficiente para poder conocerlo a fondo. Se requiere orar. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. ¿Pero qué amigo? Y hoy tenemos una entrevista muy especial con una amiga nuestra, ¿verdad? Daniela Frutos Najera. Bienvenida al programa, Daniela. Muchas gracias, Pastor. Buenas tardes y por la invitación. Pues tú sabes, este programa es un programa dedicado a la oración. Pero quisiéramos conocerte un poquito más sobre a qué te dedicas para que el público se familiarice contigo. Sí. Bueno, yo trabajo en la maestría en salud pública, que es la Universidad de Montemorelos. Y colaboro con todo el equipo de Universidad Saludable. Tengo una licenciatura en nutrición y una maestría en salud pública. ¡Wow! Muy preparada. Muy bien. Y digamos en tu experiencia de la vida como profesionista, como mujer, ¿cómo, qué ha llegado a representar para ti la oración? Bueno, en mi vida, la oración ha sido el medio por el cual podemos estar en contacto más cercano con Dios. Entonces, en esta relación, como en este acercamiento, se crea como un entorno, una especie de confianza, de sinceridad, de confort, en la que uno puede expresarse de manera tal y tener una conversación como la que en este momento usted y yo estamos teniendo, ¿no? O mejor todavía, porque él te conoce muy profundamente. Claro. Aún mejor que lo que uno se conoce a sí mismo. Así es. Justo en ese sentido de confianza, de interés, pues uno puede sinceramente expresar cómo se siente, cómo está, si estás feliz, cansado, enojado, frustrado, alegre. No sé, todo lo que a uno diariamente le pasa, en ese sentido, la oración es el medio, ¿no? Lo que crea esa confianza de expresión con Dios. Definitivamente. No sé qué sería del cristiano si no pudiera acceder a este instrumento poderoso de la oración. No podría ser frente a la vida, no podría tener la experiencia íntima con el ser más maravilloso que puede haber en todo el universo, al alcance de todo aquel que le invoca de corazón sincero y humilde, ¿no es cierto? Y bueno, a lo largo de tu experiencia has tenido algunas que tienen que ver con la oración, toma de decisiones. Muchas veces pensamos que Dios tiene que abrir el mar y hacer cosas donde cámaras y micrófonos y todo el mundo se entere, ¿no es cierto? A veces Dios le encanta trabajar en lo privado, en lo íntimo, y darnos una relación tan maravillosa que nada pueda sustituirlo. Cuéntanos algo de esta relación que llevas con Dios en la oración. Así es, en ese sentido, pues a lo largo de la Biblia hemos visto diferentes personajes, conocemos sus historias, sus vidas de gran enseñanza, de gran aprendizaje, pero Dios tiene nuestra propia historia con Él, ¿no es cierto? Vemos en la Biblia como los diferentes personajes han tenido una vida de oración y de relación con Dios, sin embargo, todos tenemos también esa oportunidad de experiencia pues con Jesús. O sea, en la Biblia se narra la historia de José, de su vida de oración, de Daniel, de su vida de oración, de Jesús mismo, de su vida de oración, de María, ¿verdad? Y su vida de oración, pero Dios quiere que tú tengas una vida de oración, que nuestro público tenga una vida de oración, que pueda saborear el gozo, la experiencia de tener a Dios a tu lado, guiándote en las decisiones de la vida. Así es, justamente una experiencia de tantas que he tenido es en esta parte de toma de decisiones, ¿no? Cómo Dios está interesado en cada aspecto de nuestra vida y en cada decisión que nosotros vamos a ir tomando. Entonces, la oración es sumamente esencial para que Él nos vaya guiando, que nos vaya mostrando el camino y que de esta manera podamos ir tomando unas decisiones acertadas. Daniela, lo que tú quieres decir es que Dios te va indicando el camino en el cual debes de ir o deberías ir, pero te lo va indicando paso por paso. Claro. Como que Dios le encanta la plática, la conversación, ¿verdad? Y uno tiene que estar confiado de eso, de expresarle qué es lo que Él desea para nosotros. Sabemos que sus planes son más altos que los nuestros. Entonces, el entregarle a Dios nuestros deseos, nuestros anhelos, Él nos va permitiendo, dando señales día a día de cuál es el camino que Él ha trazado para nosotros. Digamos mensajes que te dicen, aquí estoy, hija. Así es. Aquí estoy, no te preocupes, yo soy el que va guiando tu vida. Yo, el dueño del universo, el creador de todo, el que pagó con su sangre tu vida, aquí estoy guiándote. La oración se convierte en algo insustituible, vital para el ser humano. Sí, sí. Justo cuando yo estaba concluyendo mi licenciatura, pues llega un punto crucial, ¿no? Que tal vez muchos hemos pasado por eso, de que cerramos un ciclo, terminamos la licenciatura y de decir, bueno, pues, ¿qué viene? Bueno, socialmente podemos hablar de diferentes opciones, ¿no? Que uno hay que hacer, trabajar, casarse, seguir estudiando, etcétera. Sin embargo, Dios tiene el plan perfecto para cada uno de nosotros en nuestros momentos respectivos, porque no a todos es en el mismo momento. Entonces, para mí era una decisión sumamente importante saber qué es lo que seguía para mí cuando yo estaba concluyendo esta etapa de mi vida hace ya algunos años. Entonces, yo no quería tomar una decisión a la ligera. Quería saber realmente cuál era el plan de Dios, por dónde Él me quería llevar para servirle, para poder seguir en comunicación, que yo hiciera lo que Él quisiera, no mis propios deseos. Así que, pues, en todo este proceso, yo me puse a orar y decirle, Señor, tú guíame, ¿qué es lo que quieres que haga en esta vida? Tú ya me has permitido estudiar, pasar algunos años en la universidad. Dime ahora qué es lo que sigue. Daniela, vamos a invitar a nuestro querido público para que envíe sus mensajes de testimonio y también los pedidos de oración a nuestro programa para que nosotros oremos en este lugar. Dentro del aire, fuera del aire, estaremos orando por sus peticiones. Tenga mucha confianza. Dios es más grande y más poderoso y más bueno de lo que nosotros imaginamos, como Daniela nos está testificando. ¿Y entonces, Daniela? Bueno, mis planes eran seguir, después de la licenciatura, pues, trabajando en el área clínica. Sin embargo, en el servicio social, Dios me empezó a mostrar algunos aspectos del área comunitaria, no del área clínica en la que yo tenía pensado seguir. Entonces, esta área me empezó a gustar mucho, estar en comunidades, comprender otros factores y aspectos que inciden en la vida y en la salud de las personas, ajenos a su genética o a las partes individuales, ¿no? Cuestiones ya más sociales, de determinantes, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo tenía que tomar una decisión de decir, bueno, comienzo a ejercer la profesión, a trabajar o estudio un posgrado, ¿no? Entonces, ya con esta aproximación a la parte comunitaria, me interesó, dije, yo quiero seguir aprendiendo al respecto. Entonces, comencé en internet a buscar algunos posgrados, algunas maestrías que pudieran ayudarme a fortalecer este interés que yo tenía. Entonces, cuando empecé esta búsqueda, pues, sí había diferente oferta académica para hacer un posgrado. Sin embargo, la modalidad mencionaba que tenía que hacerlo en sábado. Entonces, podía ser jueves, viernes, sábado o los sábados intensivos, pero las opciones, aunque eran diferentes, todas radicaban en que los sábados había que estudiar. Entonces, yo le expresé a Dios de una manera sincera, decir, me interesa este, tú me has mostrado algunas cosas y me gustaría saber si quieres que yo me vaya por este camino, pero necesito que tú me muestres, que tú me indiques qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, estuve indagando más, buscando escuelas, etcétera, y encontré una, el Instituto Nacional de Salud Pública, que se adecuaba como a las características que yo andaba buscando. Entonces, al estar indagando ahí en la página de internet, pues, yo me empecé a emocionar, ¿no? Por todo el programa que había, la duración, las materias, etcétera. Y venía una pestaña ahí que decía la modalidad, ¿no? Y los días en que se implementaban las clases. Y recuerdo que antes de darle click a esa pestaña, yo dije, Dios mío, ayúdame, que si tú me estás orientando aquí, que esta maestría, pues, concuerde con tus valores, ¿no? Con tus principios y con esta parte de fidelidad que no sea el sábado. Entonces, le oprimí a esa pestaña. Ya empezó a decir que es la ciudad de Cuernavaca, los horarios, que era una maestría de tiempo completo, y que las clases se impartían de lunes a viernes. Entonces, para mí fue realmente emocionante porque toda mi investigación pasada, pues, el sábado estaba ahí de por medio. Y en esta institución solo marcaba que era de lunes a viernes. Entonces, ya me puse a investigar un poco más qué requisitos se necesitaban para aspirar a alumna. Empecé a ver los requisitos, vi que podía cumplir con algunos. Empecé a llenar solicitudes, a pedir algunas cartas, esto, lo otro. Y llegó la primera etapa, ¿no? Una vez mandados esos documentos, pues, llegó la primera etapa, que era rendir un examen. Ese examen lo aplican de manera, a nivel federal, de una institución a nivel federal. Entonces, ese examen, pues, lo pedían con un mínimo de puntos para poder pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, aquí la institución designaba un día para poder rendir el examen. Cuando empecé a ver esos requisitos, el examen era en sábado. Sinceramente, ahí entré, pues, como en este conflicto, ¿no? Ya había avanzado un poco con el proceso de admisión. Tenía, sí o sí, que presentar este examen, porque era el primer filtro, y era en sábado. Entonces, entré en este conflicto. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Y tú orabas por él? ¿Qué va a pasar? Entonces, en ese, en estar en esa lucha interna, dije, no hay otra cosa que la oración, ¿no? Entonces, yo oré, y de manera sincera y muy explícita, comenté con Dios. Tú has visto lo que hay, esta institución tiene, pero necesito rendir el examen, y el examen es en sábado. Yo quiero serte fiel, pero ayúdame a saber cómo hacerle aquí. Y recuerdo que tuve un atrevimiento, por así mencionarlo, con Dios, en esta parte de, pues, de intimidad y de confianza, y también de mis deseos y de mis anhelos de seguir, ¿no? Con este proceso. Cuéntanos qué santo atrevimiento tuviste. Y yo le dije a Dios, si tú quieres prepararme en esta institución para los planes que tú tienes, muéstrame cuál es tu respuesta, pero muéstramela de una manera clara, que yo pueda entender e identificar qué es lo que quieres. Entonces, le dije, yo ya había buscado hasta cansarme opciones en otros lugares para rendir el examen que no fuera en sábado. Ya las había agotado. Yo no podía más con eso. Y se lo dije. Dije, yo no puedo. Yo, esto humanamente no es posible. Llegó al límite, ¿no? Claro. Entonces, le dije, si es tu voluntad, muéstrame qué hay que hacer, pero le puse las condiciones. Entonces, me atreví a decirle, Dios, quiero que en un mes tú me contestes. En este mes, yo no voy a buscar nada, no voy a seguir con este proceso porque mi situación te la pongo en tus manos. Tú sabrás qué vas a hacer con eso y dentro de un mes necesito que tú me des una respuesta. Si sí sigo o no sigo, pero necesito que tú me la des. Un mes. Qué santo atrevimiento con Dios, ¿verdad? Así es. Eso es hablar con Dios como un amigo. Sí, sí, porque con alguna persona extraña es imposible hacer un trato así, pero con Dios lo hice, ¿no? En esa confianza, ¿verdad? Así es. Y también en la confianza de que Él sí puede hacerlo. Lo que tú ya no puedes, Él sí lo puede. Porque hiciste todo lo posible. No te quedaste con los brazos cruzados, sino que hiciste todo lo posible. Y el resto, lo que ya no podías hacer, se lo dejaste a Dios, pero bien claro. Así es. Muy claro. Sí, muy claro de yo ponerle las condiciones. Quiero que me respondas sí o no en un determinado tiempo y de una manera clara, ¿no? Porque hay veces que, bueno, las respuestas no se dan de manera tan explícita, pero yo quería que así fuera. Entonces, eso fue lo que le dije. Durante ese mes, tuve, modifiqué un poco mi sistema de orar, porque tenía esta necesidad y oraba exclusivamente por eso. Mi manera de, mi estudio, pues, sistemático, también lo modifiqué un poco con esta necesidad en particular que tenía. A ver, entonces, lo que tú hiciste fue que tu vida se focalizó en esta necesidad. Así es. Ayunaste. Sí. Ayunaste por este asunto. Así es. Y focalizaste tu meditación y reflexión en este asunto, ponerlo en las manos de Dios. Toda la vida estaba en juego, digámoslo así. En ese momento, sí, porque era mi decisión, ¿no? En ese punto de saber si yo voy a decidir, pues, ya enfocarme a trabajar, buscar un empleo ya, pues, formal, estable, o dedicarme a estudiar, que en este caso, pues, la institución requería que era de tiempo completo. Yo no podía hacer, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, necesitaba decidirme por una o por la otra, pero me pedían esta condición. Y yo no quería transgredir los diez mandamientos, pero no tenía opción. Entonces, era poner todo en manos de Dios y que Él pudiera hacer los milagros. Queridos amigos, también nosotros podemos poner todo en las manos de Dios. Comuníquese con nosotros a través de los medios que están pasando en pantalla. Al WhatsApp 826-114-1555 y déjenos saber sus peticiones. Inmediatamente estaremos orando por estas peticiones y usted podrá ver, con esa confianza que tenemos en el Dios Todopoderoso, el Dios Amoroso, que se manifiestan estos pequeños detalles de la vida, que para nosotros son grandes situaciones de la vida, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, pues pasó ese mes que para mí fueron como tres meses, ¿verdad? Por esta angustia de decir ya quiero que llegue esta fecha que yo le puse a Dios, que Él me tenía que contestar, pero disfrutando también de ejercer la paciencia, la confianza, la paz, la seguridad, ¿no? Que también la oración brinda. Entonces, transcurrido el mes, recuerdo que llegó la fecha, límite, entonces oré a Dios y dije, bueno, pues hasta aquí concluyó el límite de tiempo, que yo te había comentado sobre la respuesta para la decisión que yo iba a tomar y pues que sea tu voluntad, ¿no? Me puse en este, pues sí, en el plano de decir, claro, en esta actitud de decir lo que tú quieras, yo sé que eso es lo mejor para mí en este momento. Entonces, terminé de orar, por supuesto que abrí mi computadora y me puse a googlear en qué otra institución, sabía que la que estaba expirando no había cambio de fecha, así que me puse a buscar qué otra institución, cosa que ya había hecho y que no tuve éxito, podía hacer el examen en otra fecha. Entonces, la primera búsqueda que me arrojó, decía Instituto Nacional de Ecología, nunca antes yo había escuchado esta institución, entonces le di clic, mencionaba que hacían este examen, empecé a leer porque a mí lo que me interesaba era la fecha y vi 23 de abril, pero más que el día, pues me interesaba, perdón, más que la fecha, el número me interesaba el día, ¿no? A ver, lunes, martes, bueno, ¿cuál es? Entonces, recuerdo que leí 23 de abril y me fui al calendario y revisé martes y yo no me lo creí, entonces revisé también mi celular y dije, capaz la computadora está mal, revisé mi celular, revisé una agenda que tenía por ahí, todas coincidían en qué era martes. Como los apóstoles cuando la resurrección, ¿no? No creyeron y a pesar de que Jesús les había dicho, pero bueno, eso nos reafirma, ¿no es cierto? Sí, 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 en ese momento fue una emoción que ni siquiera puedo describir, porque me atreví a decirle a Dios, quiero que me contestes así, en este plazo de tiempo, de esta manera y tal cual yo se lo había pedido, él lo contestó. Entonces, para mí fue algo muy significativo, por supuesto, que agradecí en ese momento, estaba emocionada, sí, claro, claro. Entonces, pues ya empezó todo este proceso, ¿no?, de preparación, de que si Dios me había dado esta oportunidad, pues también tenía que hacer mi parte. ¿Eso fue en qué instituto? En el Instituto Nacional de Ecología fue donde conseguí el examen. ¿Para poder entrar a qué otro instituto? Al Instituto Nacional de Salud Pública, ahí es el, pues, en Cuernavaca, en el área de salud pública, pues, el máximo referente a nivel nacional, ¿no? Gracias. Muy bien, excelente testimonio. Vamos a poner en las manos de Dios estos pedidos de oración. Vamos a orar por Gloria Ruth Escobedo Escobar, porque acaba de ser bautizada. Gloria Ruth, te felicitamos por esa gran decisión que has tomado y que Dios te conserve en sus caminos. También nos han pedido orar por Jesús del ángel, para que Dios le ayude en su trabajo. Claro que sí, estaremos, Issel, orando por Ángel. Perla Dugay nos manda saludos desde Oaxaca. Bueno, saludos a los oaxaqueños, amigos, que nos están mirando como Perla. Y, desde luego, vamos a seguir orando por la familia, por las familias de Marco Vázquez Ramírez, Elizabeth Asensio Fernández, Marco Vázquez Asensio, y, desde luego, por la espiritualidad, dice, de Marcos desde Chile. Saludos a nuestros amigos de Chile. Y vamos a orar también por el señor Carlos Jiménez de la Ciudad de México. Carlos, estaremos orando por tu salud. Ten fe y haz todo lo que esté de tu parte por obedecer lo que Dios te da en las leyes de la salud. Y el señor podrá hacer, conforme a su buena voluntad, algo especial para ti, como sabe hacerlo él. Y tenemos otro pedido de Manuel Monterrubio, de Teapa, Tabasco. Pide que oremos por su familia, porque están pasando momentos muy difíciles. Qué duro es cuando uno necesita a Dios de emergencia, ¿no? Cuando vienen, de repente, los problemas que no estaban, digamos, planeados, esperados, y, de repente, vienen. Bueno, Dios puede, aún esos problemas, llevar un control de ellos. Y poder darnos el poder para poder, ahora sí, triple leonasmo, solventar, ayudar a resolver esta situación, ¿no? Sí. Bueno, también aquí nos solicitan orar por el joven Pablo Villanueva Rodríguez, por su espiritualidad. Creo que todos necesitamos de este tipo de oraciones. Por Rosita Baltazar, por Rachel Montejo, David Aguilar, por el pastor Rubén Ponce, por el bebé Caleb David Ventura, y la señora Laura González. Así también por Héctor Alonso, que vive en Ensenada. Muy bien, pues vamos a estar orando por ustedes y por estos pedidos de oración. Gracias por mandar esos pedidos de oración. Dicen acá que oremos por Óscar Martínez, por la salud de Óscar y por el trabajo. Qué difícil, ¿verdad? Cuando el trabajo escasea, cuando la salud está empeorando, la economía también se ve afectada, ¿no? Y tenemos acá por la salud de Alberto Sandoval. Estaremos orando, Alberto, por tu salud. Ten fe en Dios, confía en Dios, haz todo lo que Dios te diga a través de las leyes de la naturaleza, ¿no? Las leyes de la nutrición, las leyes del ejercicio, el agua. El aire. El aire. Y todos esos recursos naturales que Dios pone y son gratuitos y que sin faltar la consulta médica, ¿verdad? La dirección médica, hacer uso amplio de estos recursos que Dios nos ha dado. Y desde luego el recurso espiritual, poderoso, que está al alcance de todos mediante la oración. Así que vamos a orar en estos momentos. Les invitamos a que inclinen sus rostros allá donde ustedes nos estén mirando. Y nosotros acá mientras oraremos. Te voy a invitar, Daniela, a que nos dirijas en una oración. Claro. Vamos a inclinar el rostro. Amante y cariñoso, buen Dios que moras en el cielo, muchas gracias te damos porque sin merecer hasta este momento, Señor, nos has dado la vida. Sin embargo, Señor, en esta tarde hemos externado ante Ti algunas peticiones, algunas necesidades, algunas situaciones por las que nuestros amigos están pasando y que necesitan de Tu presencia. Sabemos, Señor, que Tú no nos desamparas, pero ayúdanos a confiar en Ti. Amén. Ayúdanos a que Tu abrazo, a que Tu presencia siempre esté cerca de nosotros y que nunca dejemos de confiar, sea cual sea el plan que Tú tienes para nosotros. En Tus manos lo ponemos en Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre, nuevamente, Señor, al inclinar nuestro rostro, también nuestro corazón para poner en Tus manos estos pedidos de oración. Para que la gente vea Tu gloria y dé testimonio a todos del Dios vivo, poderoso, creador del cielo y redentor de todos nosotros. A Ti, al único Dios, bendecimos. Y ponemos, Señor, también aquellos pedidos de oración de aquellas gentes que realmente están llorando, gimiendo por necesidades, por carencias, por luchas, por pesares, por soledad que no pueden llevar. Para aquellos que son adictos y que están, oh Dios, clamando a Ti por poder, a Ti, oh Dios, el único Dios verdadero, dales el auxilio, glorifica Tu nombre por todos lados. Haz que, así como dijiste a Daniela en sus decisiones, en los pequeños actos de la vida, decisiones de la vida, puedas también, Señor, dirigirnos a todos. Los que de corazón te invocan. Bendito Dios, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros. Agradecemos tu invitación. Y gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros en este programa, conversando alrededor de la oración. Yo me despido de ustedes con la bendición que solo Dios puede dar. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén.